Hey que onda chavos, ya está nevando pero ya tenía más de 5 años de que no caía una nevicada así Ahí les voy a dejar un poquito de la calle para que vean, vamos saliendo de un pequeño centro comercial Ahí los dejo, saludos ahí todos, nos vemos, cuídense, hasta más tardecito, ahí entro al carro y se los pongo, ok Algo fuerte va Después de cuánto que no caía nieve así? 5 años quizás Después de 5 años imagínense no caía nieve así Solo en las montañas Bueno en las montañas sí va, pero aquí a Milán, a Milán en la ciudad no tenía bastante de no caer nieve así Ya tenía que, más de 5 años que no miraba la nieve así, aquí en Ciudad Cuando hemos ido a la montaña, fuimos a la montaña, cuándo fue, el año pasado? Hace 2 años que fuimos a la montaña, ahí sí había una barbaridad de nieve Miren como está ya de blanquito Esto comienza así, esto toda la noche va a estar así Bonita que se ve la nieve pero Para trabajar no es tan bonito Me depende donde trabajes Por eso para mí digo Los que trabajan adentro está bien, lo felicito que tienen su trabajito adentro Cuídenlo, cuídenlo, cuíden su trabajo Ya los que trabajamos afuera pues Pues que yo trabajo Sí, es bien peligroso Sí, es bien peligroso el que trabaja con motos, motorinos Tenga cuidado que las calles se ponen bien lisas Miren esas líneas blancas, las líneas blancas de la carretera Cuando cae nieve son como los rieles de la Como los rieles del tren Son bien peligrosos Pero bonita la nieve, bonita No, pero ayer estaba diciendo el manual de que Allá había nevado ayer también Ahí en Estados Unidos Antes de todo un poco estaba también en el directo Estaba que había puesto Estaba nevicando Pero poco así como ahorita aquí El de todo un poco estaba haciendo un directo Con la nieve que estaba cayendo poco No, hay que tener precaución cuando está la nieve Porque Miren, ya cuando hay lluvia Se hace un gran tráfico Imagínense ya cuando está la nieve Se hace más tráfico todavía Imagínense ahorita vamos en carretera abierta Y los carros van bien despacio Hay que poner las luces De la neblina O neblina Y a 60, 70 Hay que ir Hay que echarle salivita a los cricos Porque Pero hace poco los cambiaste Sí, están nuevos Solo que están resequitos Aunque ponganle las llantas de nieve también al carro ¿Nosotros por qué no? Este pues sí No, ahí está Tienen que hacerlo con cuidado Vaya imagínense este va sin Solo cuando aprieta el freno Miren, de ahí las luces quizás Las acaba de poner Ya las acaba de encender Nosotros aquí vamos despacito Nos vemos más bonitos Así despacito No llevamos prisa No llevamos prisa Gracias a Dios Por primera vez Quizás una de tantas veces Que no vamos corriendo Para A salir de un lugar Sino que vamos tranquilos Ya llegando a la casa Pues se comienza otra vez Los pensamientos Hacer Hacer y a terminar Un ¿Cómo sería? Una ayuda que se empezó A tratar de terminar ya Con Con lo que son Las cuentas A entregar cuentas Hacer videos Esta semana Propio Ha sido una semana De Andar Para arriba Para abajo Y Tal vez ustedes Que Solo han visto Uno o dos videos Pues no 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 lo han visto Todo Como uno ha andado Para arriba Para abajo Pero Igual La muchacha También lo sabe Porque ella ha andado Conmigo De ahí también Para arriba Y para abajo Pero bueno Esperemos que todo Salga De la mejor manera Y nada Hasta Hasta el próximo video No Si termino Todos los videos Ya Ya van a decir Nosotros vamos recto No No va No Aquí vamos Si Ahorita Si uno va corriendo O va haciendo Una mala maniobra Hay bastantes accidentes Mejor Ir despacito Miren Ahí Es mejor ir despacito Pero seguro Para mi Que es uno De los cricos Está flojo Fíjate Hay que revisarlo Hay que revisarlo Yo como no sé De mecánica O Miren Saludos Ahí a la Como se llama La niña Gladys A don Mauricio Manuel Ayer te estuve viendo Ahí en Te digo ayer Porque lo voy a subir Ahora Ahora mismo Voy a subir este video Ahora lo voy a dejar De unos 8 minutos Ya llevo 7 Ayer te estuve viendo Ahí en el En vivo Muchos decían Que te habías caído De ahí De la silla Yo no sé Si será cierto Ahí no me pudo A joder Ese palomino Está con todo Ahí Con los chats Te estaba mandando Hasta mensajes De autodestrucción Decía Bueno pues Un cortito video Ya vieron un poquito Lo que es Aquí la nieve En Milán Italia Se despide de ustedes A las 4 y 46 De la tarde De aquí De Milán Italia Para el mundo Uy chica Bien reportero Nos vemos muchachos Cuídense Saludos Bendiciones Y acuérdense Que tienen que obligar A los familiares Que se suscriban Al canal Para el de ustedes Chao Nos vemos Cuídense 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 Cuídense